La vida es porque el corazón lo dejó en mil pedazos La vida es porque viene aquí, se viene allá no viene el plazo La vida es porque el corazón lo dejó en mil pedazos Y me siguen preguntando, mirad mi estrocolar Que solo amanece cuando en nada, para ponerme a sufrir Con su lluvia, me caeré en el mundo Y si tú sin la pedra, con el aforo de su voz Me dice el nombre de que me estaba Se le dio la un de nervios Se le dio la un de nervios Aunque destruyó la vida No me dio la corazón Me dio la un de nervios Se le dio la un de nervios Se le dio la un de nervios Se le dio la un de nervios No me dio la un de nervios Y esta la pierna es la otra mujer Ella de esa aparición Que Dios de tus amigas Quiere la un de nervios Y aunque sos una bendita Solo yo que besté Voy a buscar para ti Escucha el que llene con su brazo Y ya la mujer es tu vida